La recién concluida Expoferia Ticimin 2018 arrojó una utilidad de $1.702.332, según el informe financiero que rindió en sesión de Cabildo el titular de finanzas del Ayuntamiento, Herbert Sánchez Polanco. Dichos recursos serán invertidos en diversas obras. $300.000 serán destinados para fortalecer el programa Credit Desarrollo, $200.000 para la compra de medidores para el agua y poco más de $1.002.000 para la construcción de calles blancas en varias colonias de la ciudad. El total de los ingresos fue de $6.565.078 y el gasto total fue de $3.839.627. A la cifra anterior, le restó lo invertido en baños, la ampliación de naves ganaderas y la construcción de la fachada principal para una utilidad final de $1.702.332. Luego de la presentación a través de diapositivas, el alcalde Jorge Vález Traconis propuso invertir la mayor parte del recurso en construcción de calles en las colonias. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.